Bien, en esta ocasión vamos a pintar un Ford Musta de 98 y lo hemos desarmado completamente, es un compartible Pueden notarlo, hemos desarmado completamente porque le vamos a hacer un cambio de pintura Vamos a cambiar las zonas y así lo tenemos Estamos en el proceso de enderezar golpes y preparación Ahí lo tenemos, un Musta convertible de 98 ¡Suscríbete al canal! 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 Quedaría ya terminado el hermoso trabajo de él. Bien, así nos quedó ya armado nuestro trabajo. Solo le hace falta llevarlo a pulir y a ponerle la lona del convertible. Y así nos quedó nuestro trabajo de pintura. De antemano, gracias a todos por ver el video. Y por su utiliza vamos a estar subiendo más contenidos. Hechos en el patio de la casa. Muy buen trabajo.